Dorian es el huracán más devastador que ha pasado por Bahamas y ahora se encuentra amenazante frente a las costas de Florida. Sí, nosotros ya estamos en comunicación con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Javier Olivares, para preguntar y seguir el paso de este huracán, su desarrollo. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido Dorian hasta ahora? ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Ramón Coni, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hasta este momento no hay, no hay muchos cambios en ese destructivo avance por parte del huracán Dorian. El potente huracán degradado hoy a categoría 4 parece estar estacionado sobre Bahamas, donde ha causado daños aún incalculables, dijo el ministro de Agricultura, Michael Pintar, el que incluso no se salvó de la devastación y compartió un video en el que toda su casa y parte de su familia se veían muy complicados por la inundación. Según estimaciones oficiales, al menos 5 personas han muerto en Bahamas. El único hospital central de adultos y niños a esta hora está inutilizable. Casi un 60% de esa parte del archipiélago está sin suministro eléctrico. El Centro Nacional de Huracanes ha alertado de alguna manera en su último informe a las 8 de la noche sobre la posibilidad de una destrucción extrema, podríamos decir, porque la fuerza del huracán es aún más peligrosa combinada con que se encuentra prácticamente estacionado en el mismo punto y no registra un desplazamiento. Y ha llamado a la población precisamente de aquí, de Florida, a que aún no salen de los lugares de peligro hacerlo inmediatamente a pesar que está confirmado que el ojo del huracán no va a entrar aquí a suelo estadounidense. El primer ministro de Bahamas, Hubert Minis, informó también que la destrucción en ese país es algo nunca antes visto, principalmente en las islas Ábaco, y que sin la ayuda internacional será imposible levantarse nuevamente de este duro golpe. Como ustedes bien saben, se trata del huracán más fuerte en golpear Bahamas en la historia moderna de ese archipiélago. Ha sido devastador, han dicho autoridades, ha arrasado casas completas, tejados, autos, y ha derribado unos 300 postes eléctricos que tienen a esa isla sin electricidad. Autoridades advierten que el riesgo persiste para la costa este de Florida, para este lugar, Georgia y también las Carolinas, mientras compañías como Airbnb han activado más de 800 lugares para servir de refugio gratis para quienes lo necesitan en estos estados durante esta noche. Por ejemplo, Uber también dispone de viajes gratuitos para quienes deben evacuar sus casas en Florida y acudir a refugios oficiales. Se espera de alguna manera que la situación se mantenga así, los vientos cada vez son más fuertes en este lugar. Durante toda la noche se esperan vientos y ráfagas muy fuertes, dijeron. Hasta el momento se han cancelado 82 vuelos y varios aeropuertos han dejado de funcionar. La Cruz Roja Internacional calcula que cerca de 13 mil casas han sido seriamente afectadas por el impacto del huracán hasta este momento. Pero cuál ha sido el real impacto del huracán estas últimas horas, lo vemos en el siguiente informe de Daniel Chirs. Impactó Bahamas con la intensidad más alta que puede alcanzar un huracán. Dorian tocó tierra con categoría 5 y vientos de 295 kilómetros por hora. El ojo de la tormenta pasó por las Islas Ábaco con una potencia que lo convirtió en el huracán más poderoso que impacta el archipiélago. Y el escenario que dejó tras su paso fue devastador. El relato es de una mujer de Bahamas que desesperada vio como Dorian arrasó con su hogar. Hoy el huracán se acercó a las costas de Florida y por eso las autoridades volvieron a alertar sobre el peligro de Dorian, que aunque descendió a categoría 4, aún cuenta con un enorme potencial destructivo. La última pista de Dorian es a poco más de 100 millas al este de West Palm Beach. Todos esos condados costeros han emitido órdenes de evacuación y es importante que los residentes atiendan esas llamadas. Salga ahora mientras tenga tiempo. Los habitantes de la costa sudeste de Estados Unidos llevan días preparándose para la tormenta. Mientras algunos evacuaron la zona, otros se dedicaron a cubrir las ventanas de sus casas y abastecerse con agua y alimentos. Aunque esta jornada el huracán se mantuvo también en Bahamas. Allí su lento desplazamiento, similar al de una persona, lo volvió aún más destructivo. Acabó con casas, inundó ciudades y el gobierno ya confirmó las primeras víctimas. Hasta ahora, la Real Policía de Bahamas ha confirmado que hay cinco muertes en Abaco. Los equipos irán a la zona lo antes posible para una evaluación e identificación completa y adecuada. Estamos trabajando muy de cerca con los gobernadores en Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Todos estos líderes y todos estos estados han tomado las medidas necesarias. El impredecible comportamiento del huracán ha obligado a las autoridades meteorológicas a insistir en la alerta para estados como Florida y Georgia. Y desde el Centro Nacional de Huracanes, incluso la han extendido hacia el norte. Estamos hablando de un huracán que durará toda la semana. Esto es impactos en Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, incluso hasta Virginia con el tiempo. Dorian sigue representando una seria amenaza para Estados Unidos, donde siguen de cerca el comportamiento de este temido huracán, cuya trayectoria se ha vuelto cada vez más difícil de estimar. En este momento el huracán o parte del huracán, es decir, todo lo que viene alrededor, los vientos y las lluvias, están frente a estas costas, es decir, frente a West Palm Beach, donde nos encontramos. Todo este sector, la playa e incluso toda la área del área A y B, que vendría siendo lo que es la costa y también el canal intercostal de este lugar, se encuentran ya sin residentes. Ellos debieron haber evacuado entre ayer a las 11 de la mañana y hoy a las 2 de la tarde, como último llamado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha puesto otros 3 millones de dólares también en ayudas, principalmente para este estado, para el estado de Florida, que se ha visto bastante afectado, principalmente con referencia al tema de las inundaciones, que la lluvia ya ha dejado durante la tarde. Ha llovido intermitentemente, principalmente más al sur, en Miami. Nosotros nos encontramos, como vuelvo y les digo, aquí en West Palm Beach, que es otra ciudad bastante más acomodada, a unos 1 hora y 30 aproximadamente del sur de Florida, de Miami. Vamos a revisar en imágenes cómo se han ido preparando chilenos con referencia a este huracán, el que prometía ser uno de los más fuertes en impactar las costas de los Estados Unidos. Yo creo que esta vez, por lo menos, empezaron antes los preparativos, hubo más información. Siempre tienen su tiempo de preparación y todo, pero esta vez sí la gente estuvo más preocupada. Alarmante para todo el estado, así que tenemos que tomar precauciones sí o sí, aunque creemos que pueda venir, aunque creemos que no, pero hay que hacerlo igual. Confiamos en lo que dicen las autoridades, pero con el clima, pues no se sabe, ¿no? Así como ahorita se ve que dobló un poquito y que no va a tocar las costas, puede ser que a la última hora sí se desvíe y pueda llegar a nosotros. El huracán ha traído diferentes problemas, entre ellos el cierre de aeropuertos y, como lo comentamos en un principio, también el cierre de carreteras. El aeropuerto de Orlando ya está cerrado y el aeropuerto de Fort Lauderdale será cerrado esta noche, esta madrugada, mejor dicho, a eso de las 2 de la mañana. Como les decía en un principio, también una gran cantidad de vuelos han sido cancelados o atrasados, e incluso el gobernador de este estado le ha pedido a turistas que no vengan en este momento a las costas, es decir, al sur de Florida, por los problemas que podría traer en los próximos días este huracán, el cual se espera que llegue hasta aproximadamente el día jueves trayendo diferentes problemas. Mañana no hay clases en las escuelas públicas de diferentes condados del sur de Florida y se espera también que el día miércoles tampoco las hayan. El servicio público de locomoción también está cancelado, al igual que el metro. Es un tema bastante complejo para las personas que han decidido llegar este fin de semana largo aquí a los Estados Unidos. Ramón Coni. Desde la zona del huracán, allá en West Palm Beach, en la Florida, nuestro corresponsal Javier Olivares, muchas gracias. Estamos en contacto porque está siguiendo minuto a minuto el desarrollo de Dorian. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias.